Mundo Ejecutivo presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido aquí a AVE Valor Estratégico, a nuestra sección Agregando Valor, donde tengo el enorme gusto de tener invitada hoy a una gran amiga mía que se llama Laura Rubalcaba, que es la CEO de Brain Research. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias, Claudio. Yo estoy encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a toda la gente de Mundo Ejecutivo y a AVE, por supuesto, por esta oportunidad. Está padrísimo. Ay, Laura, pues mira, ¿qué te digo? Tú y yo que nos conocemos hace muchos años cuando yo fui presidente de AMAI, pero yo me acuerdo desde muchos años antes la fama, el posicionamiento, la reputación que tienes tú como figura dentro del campo de la investigación de mercados en México, siempre a la vanguardia. Ahorita espero que nos cuentes un poquito lo que están haciendo en Brain con el asunto de la realidad virtual en investigación de mercados, que yo creo que eres de las poquísimas empresas que están ofreciendo esos servicios en México y en América Latina. Pero también diría yo, Laura, el trabajo y el posicionamiento que has hecho, lo que ha resultado en Brain Research, una de las agencias con mejor reputación de nuestra industria. Yo siempre te lo he dicho, Laura, y lo repito aquí en AVE Valor Estratégico, el mejor cuantitativo en México a mí siempre me ha parecido el tuyo, una extraordinaria calidad metida de cabeza en los Excel, en los SPS, o sea, digamos con las manos metidas en el análisis, en los datos siempre, Laura, querida. Y me gustaría arrancar, si te parece bien, en esta conversación un poquito sobre quién es Laura Rubalcaba, porque llevamos ya varias décadas de vuelo en nuestra industria de investigación de mercados, siempre, diría yo, con una perspectiva, además abriendo camino como mujer en una industria muy marcada por los hombres, por el heteropatriarcado, dirían por ahí. Cuéntanos un poco, digamos, de tu historia, Laura. ¿Quién es Laura Rubalcaba? Bueno, mira, yo creo que empezaría por decir, y siempre comento esto, si yo volviera a nacer, sería una de dos cosas. O volvería a ser investigadora, que lo amo, o sería músico. Porque también me encantaría ser músico, no sé qué instrumento tocaría, seguro no cantaría, pero este, pero... Yo tampoco canto nada. Eso me encantaría. La verdad es que tengo la suerte de amar lo que hago. Yo platicaba con mis hijos y eso me ha dado un poder muy especial, ¿no? Sin duda alguna no ha sido necesariamente fácil, y ahorita que decías el tema de una industria más marcada por los hombres, por el género masculino. Tuve la oportunidad, estuve en unos cursos del IPADE, y teníamos que ser dueños de empresas, y teníamos que cubrir además con ciertas características de números de empleados, años de facturación, etcétera, etcétera. Y éramos 66 personas, éramos cuatro mujeres y 62 hombres. ¡Guau! Esa era nuestra generación. Me enchinaste la piel, está brutal eso, pero eso fue hace, ¿qué, 15 años? No, 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 o sea, eso terminé yo ese curso hace cuatro años. O sea, es verdaderamente... Es una realidad hoy. Es una realidad hoy, y es complicado. Y he estado en varios foros de mujeres, de hecho, pertenecía al President's Women Organization, y decíamos ahí, es que tenemos que ser bold las mujeres, tenemos que ser, tenemos que tener presencia, tenemos que atrevernos a hablar, tenemos que decir cosas inteligentes, y en realidad creo que hay mucho músculo de ese lado por parte de las mujeres. Entonces me da mucho orgullo estar, hacer lo que amo, ser mujer, y representar finalmente el trabajo que nosotras hacemos, de alguna manera. Y además yo creo que hay coherencia, porque Brain también tiene una alta presencia de mujeres investigadoras. Bueno, somos muchísimas, además muchas somos mamás y papás al mismo tiempo, aguerridas. Aguerridas. Sí, una persona que entró, un chavo, le decíamos, bueno, ¿cómo te sientes aquí en Brain? Y decía, es que aquí son puras guerreras. O sea, está impresionante. Pobre. Y es cierto, ¿no? La verdad es que somos guerreras, o sea, somos muy metidas a la reflexión, a la discusión se vale. Al debate serio. Se vale estar en desacuerdo, ¿sabes? Eso nutre mucho. Creo que en muchos foros da a veces miedo este tema de estar en desacuerdo. Exacto. Y nuestra cultura también es mucho de más bien buscar el consenso. Y para una mujer, bueno, olvídalo. O sea, infinitamente es mucho más la posición que no deberías de tener. Y no, la verdad es que nosotros nos sentimos muy libres en ese sentido y somos, además, muy bien aceptadas por muchos hombres. También he aprendido que hay mentores en tu vida y yo he tenido un mentor hombre también muy, muy importante. Bueno, dos mentores hombres muy importantes. Y creo que las mujeres no seríamos si no es por los hombres también, ¿no? Entonces, la cultura está cambiando de ambas partes. Y, bueno, yo investigadora de toda la vida, matemática además. Sí. Y la verdad es que... Amas las matemáticas. Me gusta muchísimo, pero la parte de psicología cada vez me he metido más. Sí. Entonces, y creo que yo me refugiaba en las matemáticas porque son muy exactas, no podría decir sencillas, pero no hay manera de debatirlas, ¿sabes? O sea, un número es un número. Un uno es un uno. Pero entre las matemáticas y el arte ya tienes que entonces hacer una transformación y un brinco que no necesariamente mucha gente lo hace porque da un poco de miedo dejar esta área segura de la parte de las matemáticas. Y creo que la psicología, creo que la antropología, creo que todas esas cosas dan un valor extraordinario a la parte de la investigación. Oye, Laura, pero además a mí me gustaría que nos contaras porque Brain es una de las agencias, diría yo, a la vanguardia en materia de uso de tecnologías, no solamente en marcos teóricos, ¿no? Esto que estás diciendo la psicología, economía conductual, behavioral economics, todo el peso de la decisión irracional. Pero tú lo estás llevando también a entenderlo de manera experimental, ¿no? Con metodologías de realidad virtual donde analizas puntos de venta. Yo les quiero decir que Laura me mostró en algún momento la tecnología para poder visualizar un punto de venta completitito desde un visor de realidad virtual. ¿Cómo estás? Es complejísimo eso, Laura. ¿Cómo lo están implementando, haciendo? Mira, la verdad es que no es tan complicado. O sea, lo que te tendría que decir es, primero, la pandemia nos ayudó un montón. Sí, de acuerdo. Porque nosotros ya llevábamos varios años y el encerrarse y tener que investigar sobre la gente, lo que hace realidad virtual es que te lleva la experiencia a tu punto, a tu casa, a tu lugar, en vez de tú tener que ir a un lugar. Entonces, bueno, encerrados, pues, fue el primer disparador importante para el tema de la realidad virtual, ¿no? Entonces, creo que la parte de realidad virtual nos ayuda un montón a nivel investigación a vivir las experiencias y entonces que la gente, cuando tú contestas en función del recuerdo, sale, se vale, pero hay cosas que se te van. Pero cuando tú estás midiendo la experiencia con los lentes o inclusive lo llevamos ya a web, a poder verlo en computadora o a poder verlo en tu teléfono o ver temas de realidad aumentada. Y eso nos ha llevado mucho a, yo creo que dos cosas. Una es la transformación digital y entonces meternos a gamers, meternos a cuestiones mucho más amplias en términos de digitalización. ¿Cómo se sienten los niños? ¿Qué implica? ¿Qué es ser un gamer? ¿Qué es un avatar? ¿Qué experiencia les da? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué no son importantes? Tienen hasta una nueva nomenclatura, Laura. O sea, los niños hablan y no les entendemos, ¿no? Y ¿quiénes son aquellos que los están guiando? Los influencers, porque son los únicos que les entienden. Entonces, nosotros como investigadores tenemos que estar metidos en eso. Claro. Y hacia adelante está más canijo. O sea, la verdad es que es sorprendente porque hoy en día ya estamos empezando a dar seminarios de cosas, inclusive del metaverso, de cómo las marcas tienen que estar metidas en entender las experiencias que la gente viaja a través de lo digital. Entonces, esta realidad virtual, esta realidad aumentada que es verdaderamente increíble y cómo la gente siente y las expectativas que tiene hacia las marcas en términos de lo que les va a dar. Creo que el reto de las marcas está bien complicado. En un contexto, diríamos, pospandémico, si es que podemos ponernos optimistas de que ya la dejamos atrás, ¿no? Seguimos, seguimos, pero ahí está. Pero se nos va el tiempo en FA. Ya sabes cómo es este tema. Ya sé, ya sé. Pero me gustaría antes de despedirnos, Laura, que con toda tu experiencia como investigadora de mercados, como estratega de negocios desde la investigación de mercados, le pudiera recomendar qué hacer hoy a una marca que tiene retos para conectar con sus audiencias, sus retos de negocio, con la investigación de mercados, ¿qué puede lograr? ¿Qué puede lograr contigo, con Brain? Digamos, una marca que hoy tenga esa necesidad o esos retos de conexión con sus audiencias, consumidores o ciudadanos. Yo creo que lo más importante que yo pensaría en una marca es entender la experiencia que tiene que dejar en la gente, en su consumidor. Sin duda alguna, y desde siempre, el consumidor es el que manda y el que tiene que estar en el centro de la marca. Pero sí puedes, y esto en función de data, tú puedes predecir en función de la historia anterior, por ejemplo, qué va a consumir, qué va a hacer. Pero si quieres cambiarlo, si quieres influir, necesitas entender qué experiencia va a tener esa persona con el tema de la marca. Y eso es un 360, es digitalmente, es en el consumo, es cuando entro a una tienda, y cada vez se vuelve más complejo. Ese creo que sería mi punto. Mi takeaway más importante. Perfecto. Laura, querida, siempre es un placer conversar contigo, que lo hemos hecho muchísimo. Y un gustazo que hayas estado aquí en AVE Valor Estratégico y conocerte estos puntos de vista. Y pueden seguir a Laura Rubalcaba en las redes sociales, les vamos a compartir ahora, seguramente estarán apareciendo abajo, igual que Brain. Así que un enorme gusto que estés aquí conmigo, querida Laura. Padrísimo, gracias Claudio, gracias AVE, y pues que tengan extraordinaria semana. Buenísimo, Laura. Y tú, tú no te vayas, porque sigue AVE Valor Estratégico con las secciones de Sergio López y de Rosario Zavala, aquí en Mundo Ejecutivo TV. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en mishop.com.mx. Visítanos y comienza a disfrutar de nuestros más de 500 productos de primera calidad. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué gusto estar nuevamente aquí en AVE Valor Estratégico. Hoy tenemos una charla que seguramente va a estar rica, no solamente en contenido, sino también en la capacidad que tiene nuestro buen amigo Benjamín de convencer, de persuadir, de motivar y de inspirar. ¿No? Más o menos. Bueno, tenemos con nosotros a Benjamín Pedrero. Es VP Creativo de BBDO México. Con muchísimos años en industria ha pasado por agencias internacionales, nacionales, tirante BWA, Ogilvy, Leo Burnett. O sea, puras agencias grandotas con una historia también en el mundo de la publicidad y la creatividad impresionante. Con clientes como Coca-Cola, Nike, Gandhi, Mars, Bayer, Sabritas, PepsiCo, etcétera, etcétera. Entonces, una historia increíble. Muchas gracias por la invitación, Sergio. No, al contrario, un gustazo tenerte, querido Benjamín. Y hoy vamos a enfocarnos más en este ángulo de la creatividad que impacta. La creatividad, las buenas ideas que dan resultados extraordinarios. Ser creativo no es hacer solamente apología de locura. Si hay locura, porque si no eres loco, no eres creativo, ¿no? Hay que tener una dosis de locura, pero una locura estatica. ¿Qué representa para ti el mundo de la creatividad primero? Y luego cuando tienes a clientes que te dicen, oye, sí, qué padre idea, pero entonces hay que lograr resultados. Claro. Bueno, pues, primero que nada, hola a todos. Muy buena pregunta, porque a mí me gusta mucho hablar de este tema, ¿no? Siempre me ha gustado mucho hablar de la creatividad y la efectividad conectadas, ¿no? O sea, que justo eso, los EFIs son precisamente, pues, como el indicador, ¿no? De que una idea es creativa y que además funciona. Sin embargo, yo creo que la creatividad es el medio, en realidad, para llegar al resultado, ¿no? Porque si no hubiera creatividad, y como dice, si no hubiera ese tipo como de locura, pues, todos los anuncios serían infomerciales, ¿no? Todos, ¿no? No habría un solo anuncio distinto. Entonces, es ahí donde la diversidad de pensamiento, donde la creatividad juega ese papel para conectar con la gente. Yo siempre me he preguntado y hago constantemente esa pregunta, ¿no? ¿A quién le pertenece la publicidad? ¿Le pertenece al marketing? ¿Le pertenece a la comunicación? ¿Le pertenece al entretenimiento? Y yo creo que la respuesta es que la publicidad le pertenece a la cultura. Y yo creo que así es como deberíamos tomar todos los proyectos. Tratar de tener, o que nuestras ideas tengan un impacto cultural, para que eso logre el objetivo que el cliente quiere. El cliente, al final, y todos queremos vender un producto. Queremos que la gente nos compre más, que le guste más, que nos siga en redes sociales. Y la creatividad es el medio para llegar a eso. Claro, por supuesto. Y yo creo que hoy estamos viviendo un fenómeno muy interesante. Estamos bombardeados de información, de data, de conocimiento. ¿Cómo ser relevantes y lograr resultados? La creatividad creo que es un factor ahí. ¿Qué piensas para ser hoy? ¿Cómo hay que ser relevantes? ¿Qué recomendación le darías a la industria, a las agencias, a los anunciantes, sobre todo que están apalancados en el miedo de equivocarse, no? Bueno. Muchos. Primero, qué lindo que utilizas esa palabra, porque es cierto, ¿no? La industria de repente tiende a sentir un poco de miedo, de arriesgarse, miedo de dar un mensaje que por ahí no le gusta a la gente, miedo de que un posteo que hagas tenga un mal comentario, entonces lo escondemos. Y yo creo que mi recomendación sería, en general, para la industria, seamos valientes. Seamos una industria valiente, una industria que dé los mensajes que tenga que dar, una industria que no tenga miedo, precisamente, ¿no? Ya que lo mencionas. Una industria sin miedo va a ser, obviamente, una industria, pues, mucho más sólida, mucho más fuerte, con ideas mucho más relevantes, y sobre todo, que nos va a hacer a nosotros como creativos sentirnos como mucho más valorados por el pensamiento que tenemos, ¿no? Que no sea como un commodity la creatividad que cualquier agencia pueda hacer lo mismo, porque a veces pasa eso, ¿no? El cliente quiere hacer su anuncio, quiere hacer su pieza, o tiene algo en la cabeza, y cualquier agencia se lo puede ejecutar. Claro. No hay diferencial. Para nosotros el diferencial, precisamente, está en el valor de creer en una agencia, en el valor de creer en una idea. Y de ahí, cómo podemos ya ir evolucionando para que todas las marcas tengan ese valor, para que las marcas tengan este espacio en la cultura de la gente, y que la gente vea una marca y sepa que esa marca tiene un propósito, tiene un mensaje, que es una marca que tiene una razón de ser en el mundo, y no simplemente vender un producto. Claro. Y, por supuesto, al final del día lo que cuentas son los resultados, ¿no? Pero, este, para llegar a un lugar distinto, no puedes llegar haciendo lo mismo. Sí, por ejemplo. Esa son los dichos, ¿no? Ahí. Entonces, la creatividad es nativa de pensar distinto. Es natural. Pero aquí hay algo muy interesante. Teren es un apasionado del talento joven. De desarrollar talento joven. Cien por ciento. Y en este mundo que nos está tocando vivir, donde los jóvenes están tomando las posiciones de liderazgo, del lado de las marcas, del lado de las agencias, también, caminando para hacer un mundo distinto y también para hacer una publicidad distinta. ¿Cuáles son los principales retos para la creatividad, este talento joven, pero siempre logrando resultados extraordinarios de negocio, de organización? ¿Qué estás? ¿Cuáles son los tips o los mensajes que tú darías ahorita en este sentido? Qué padre que toques ese tema, porque también me gusta mucho hablar de eso, de cómo el talento que va ingresando a las agencias o talento que está, pues, por ahí saliendo de diferentes escuelas, para mí lo más importante es que profesionalicen la creatividad. Que realmente tomen como ejemplo y que tomen como su vida esta carrera, ¿no? Que no es simplemente como, ay, bueno, soy creativo porque no pude ser ilustrador o soy creativo porque yo quería ser escritor, ¿no? Pero, bueno, pues, redacto anuncios. No, que realmente se claven en profesionalizar esta industria, en profesionalizar la creatividad y que el cliente te vea como un profesional. Y, por lo tanto, ahí lo que tienes que alimentar es tu pensamiento, ¿no? Tienes que tener una mente valiosa para que el cliente lo vea y vea ese valor, ese diferencial en la agencia. Nosotros en la agencia buscamos siempre talento muy diverso, talento que venga de todos lados, porque además también el trabajo en equipo, y creo que eso es otro punto importantísimo, esa colaboración de talento con el cliente, con la agencia, con los creativos, es lo que da los resultados. Claro. A veces pensamos que obviamente las ideas se le ocurren a una sola persona, ¿no? Pero cuando todas las personas y más cabezas tocan esas ideas, es realmente cuando las ideas se vuelven grandes. Claro. Una idea que sale de una sola persona nunca va a ser tan grande como una idea que pensaron o una idea por la que trabajaron 20. Claro. Yo diría que normalmente la creatividad está enamorada de la solución, no del problema, ¿no? Linda frase. Te la voy a robar. Perfecto. La creatividad está enamorada de la solución, no de los problemas. Y en este sentido, yo creo que hoy los grandes líderes revolucionan el mercado. Los administradores reproducen lo que ha funcionado antes. Entonces, la creatividad está para revolucionar el mercado, para generar más líderes, ¿no? ¿Cómo concluirías esta charla que ya se nos fueron rapidísimo en tu tiempo? Pero, ¿qué conclusión darías alrededor de este binomio marca, agencia, creativo, marketing, pero para realmente ser líderes y revolucionar la creatividad para dar resultados? Yo creo que, ya para concluir, creo que la gente se reinventa todo el tiempo. La cultura se reinventa todo el tiempo. Y es importante que las agencias hagamos lo mismo. Que estemos como constantemente conectados con lo que la gente hace, con lo que la gente es. Y que tanto agencia como cliente vayamos de la mano para conectar con la gente. Para el final, eso es lo más importante. Convertirnos en, o que nuestra ciudad se convierta en parte de la cultura. Que a la gente le guste. Que la gente elija en este aparador o en este anaquel tu producto por lo que tú dices, por lo que tú piensas. Entonces, para mí, esa es la mejor forma como de revolucionar la industria. Estar en constante reinvención. Si nosotros como agencia, como BBDO, nos reinventamos todo el tiempo, entonces automáticamente las mismas marcas y los mismos clientes van a voltear a ver la agencia. Entonces, eso es lo mismo del otro lado. Clientes que todo el tiempo están reinventando, si quieren ser parte de la cultura, pues automáticamente las agencias y los creativos vamos a querer trabajar para ellos. Y para mí eso es efectividad, precisamente. Que una idea se vuelva como parte de ese gran hito cultural que hay en la sociedad y que de ahí esa idea de resultados. Y con esto cierro también. Creo que es importante lo que tú acabas de decir. Porque el creativo no está enamorado solamente tampoco de la solución, también está enamorado de la sociedad. De la antropología, de la psicología social. Y eso hay que aprovecharlo. Hoy los mercadólogos y los comunicadores tenemos que ser menos comunicadores y mercadólogos. Tenemos que ser más antropólogos, más sociólogos, más psicólogos y más enganchados con la gente. Creer más a la gente porque al final del día esto va a provocar resultados. Querido Benjamín, pues muchísimas gracias por tus reflexiones, por la energía que le pones a la creatividad, tu pasión. Y un gusto tenerte con todos nosotros. Esperemos continuar posteriormente con estas charlas, estimulando el pensamiento creativo para lograr resultados extraordinarios. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, Benjamín, muy amable. Por cierto, en BBDO tienen enormes retos también y le apuestan mucho a la creatividad, pero con eficiencia. 100%. Entonces, eso es un gusto también que las agencias le apuesten a hacer un trabajo creativo brillante para lograr resultados extraordinarios. Ideas que funcionen. Ideas que funcionen. Muchísimas gracias, Benjamín. ¿Sabías que es posible valorar la audición de tu hijo desde que nace? En recién nacidos hasta los tres meses de edad, realizamos el tamiz auditivo. Es un estudio sencillo, no impasivo, que en caso de salida alterada, nos da la pauta para realizar un estudio diagnóstico, en el cual podemos ver si hay algún problema en oído externo, oído medio, oído interno, y en caso de requerirlo, poder adaptar auxiliares auditivos en nuestros pacientes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Yo soy Isaac Pérez, soy miembro del Comité de Igualdad e Inclusión en AVE, y el día de hoy nos acompaña Pablo Ferrari, que es director general creativo en BBDO México. Pablo, un gusto tenerte por acá con nosotros. Un gusto estar acá. Muchas gracias, Isaac, por la invitación. Un placer. Gracias. Igual para mí estar platicando el día de hoy contigo. Y, ¿sabes? Hoy me gustaría que conversáramos un poco respecto al tema de inclusión y diversidad dentro del gremio publicitario, dentro de las agencias, y me gustaría tener un poco como la visión, tu experiencia, ¿qué has visto respecto a este tema dentro del mundo publicitario? Pues ha cambiado, afortunadamente está cambiando cada vez más, ha cambiado mucho. Cuando, digo, yo tengo muchos años trabajando en publicidad, casi 25, y empecé trabajando en una agencia que era poco menos que el club de Toby. Eran puros hombres, era muy difícil que existieran mujeres creativas. De hecho, el departamento creativo era casi, yo soy de Uruguay, bueno, en esa agencia en concreto era como sumamente masculino, ¿no? Entonces, creo que afortunadamente cada vez más, y es un poco, digo, enrabado con la plática anterior que tuvimos, creo que hay más espacio y más visibilidad a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que ha cambiado, creo que en realidad se ha sincerado un poco, y el mundo publicitario, las agencias se han dado cuenta que cuanto más diversas son, cuanto más, que en la diversidad hay riqueza, básicamente. Y cuando hablo de diversidad hablo, obviamente, de tener muchísimas más mujeres dentro del área creativa, ¿no? Que eso es sumamente importante por, digamos, por una cuestión de equidad, no más. No solo en la publicidad, en el mundo entero tiene que existir mujeres al mando de muchas cosas, que eso afortunadamente está ocurriendo. De hecho, este año en Cannes, el jurado, el 53% de los jurados fueron mujeres. Entonces, eso está cambiando, que en realidad es un gran signo, ¿no? Es una manera de decirle a las futuras generaciones, si se puede llegar a ser, digamos, si se puede llegar a lugares y a espacios de poder, ¿no? Pero la diversidad no solamente parte con la inclusión de mujeres, también parte con la, digamos, visibilización, o la manera de mostrar otros, no solamente, ¿sabes? No solamente heterosexuales dentro de los equipos de trabajo, que haya personas LGBTQ y más, que exista también, ¿por qué no? Cada vez más personas que puedan tener una discapacidad trabajando en publicidad, una discapacidad motora me refiero, ¿no? Entonces, creo que en realidad es un rol de las agencias, pues, permitir la entrada y normalizar y hacerlo como mucho más, porque todo parte desde el tema del respeto, es decir, es un tema de respeto, es un respeto de la humanidad, digamos. Si eres humano mereces un respeto, eso es un poco... Entonces, de eso parte, ¿no? Creo que, afortunadamente, cada día más... Y, ojo, no creo que sea solo por lo políticamente correcto, creo que las empresas entienden, o están entendiendo, y dentro de esas las agencias están entendiendo, cuanto más diversas sean, cuanto más aportes de otros puntos de vista, de otras experiencias, de otras vivencias pongan sobre el trabajo en sí, pues, las enriquecen, ¿no? Y enriquecen al trabajo, al final, el camino. Sí. Y entiendo que es este momento de hacer tuyo, este intento de incluir a través del respeto, la dignidad, y no de una agenda, ¿no? Sino más como de comprometerte con todas las personas independientemente de su experiencia y permitir que ese talento entre a las organizaciones y aporten. Es que yo creo que cuanto más... Y esto no solo pasa dentro de las agencias. Cuanto más las empresas asuman que las personas son como son, con sus cosas buenas y malas, o sea, con sus humanidades, eso permite que las personas trabajen mejor, trabajen más cómodas, aporten más. Sobre todo en el nuestro, que es un gremio, además, que, digo, es inmaterial. Nosotros producimos ideas. Entonces, desde el momento en que las ideas pueden partir de quien sea, todo el tiempo, porque eso es lo que nos distingue como raza humana, pues, básicamente, termina siendo mucho más fácil no tener que esconderte, no tener que esconderte si eres LGBTQ+, como eras antes, ¿no? O por lo menos, digamos, entender que todos tenemos espacios como para... Básicamente, como que nuestra humanidad nos permite aportar ideas todo el tiempo. De eso se trata, ¿no? O sea, básicamente. Y creo que es gracias a y no a pesar de la diversidad. Exactamente. O sea, es al revés. O sea, lo que antes se veía como una desventaja, en teoría, es, ok, ¿cómo enriquezco los equipos de trabajo? ¿Cómo puedo poner otros puntos de vista dentro para hacer una misma idea? Parte también, creo que muchas veces, y esto lo veía hace unos años y afortunadamente ha ido cambiando. Muchas veces, ah, es una acción o algo publicitario, digamos, una campaña que tenemos que hacer para el, no sé, el desfile LGBT, pon tú, ¿no? O el desfile, la marcha gay. Ah, que sean solo los gays que lo hagan. No, creo que al revés. Cuanto más diversidad haya en el pensamiento para esto, es decir, sí tiene que haber una sensibilidad de alguien gay, por ejemplo, dentro de eso, gay LGBT digo, dentro de ese pensamiento. Pero cuanto más haya aportes de diferentes personas y diferentes maneras de pensar en torno a eso, mejor, creo, ¿no? Creo que ahí en la, ahora sí que en la variedad está el gusto. Justo. Y se trata de crear un espacio en el cual quepan todas las personas. Por supuesto. Y que enriquezcan esas experiencias a este grupo, no que se segregue, que se incluya. Por supuesto, ¿no? O sea, y en realidad, a ver, lo que pasa es que también las agencias y las empresas son un reflejo de los tiempos también. Tienen que forzosamente evolucionar. O sea, es insostenible tener políticas que atenten contra el desarrollo profesional de una mujer. Es insostenible. Es insostenible porque en realidad no le conviene a las empresas. No le conviene, ¿sabes? O sea, no poder tener mujeres en puestos de poder, por ejemplo. O no tener personas LGBT en puestos de poder. Correcto. Porque en realidad se están perdiendo de mucho talento. Esa es la realidad. O sea, se están perdiendo, si te pones a pensar, no más desde el talento femenino, desde un 51% de la población. Y el talento LGBTQ+, es un 10% más. Entonces, imagínate la cantidad de talento que se está perdiendo. Si no hay representación y no hay inclusión. Justo. Entre más segregas, menos posibilidades tienes. Oye, ¿y por dónde empezar? ¿Cuáles serían los primeros pasos así como que tendría que seguir una agencia? Yo creo que, digamos, por lo menos en la agencia en BBDO, a partir de, ya hay varios comités y tal. Y son comités que en realidad lo que hacen es justamente, es educar. Creo que parte de una cuestión educativa, de entender que todo parte desde el respeto. Y cuando parte desde el respeto a todo, pues se termina por normalizar. No porque antes fuera normal, simplemente porque en realidad la normalización parte de que nos vamos acostumbrando a cosas que antes no conocíamos. Y de eso se trata la educación, ¿no? Y cuando hablo de educación. Y ese para mí es el punto de partida, ¿no? O sea, creo que tiene que partir ahora sí que desde arriba hacia abajo, permear, y no al revés, ¿no? Correcto, Pablo. Oye, muchas gracias por compartir estas ideas. Un placer haber estado aquí contigo. Que nos acompañen también escuchando a Pablo Ferrari. Me despido de ustedes, Isaac Pérez, y esperemos encontrarnos pronto. Mundo Ejecutivo presentó. Y en nos quedan. Y en nuestro país, si necesitamos تendirirnos. ¡Vamos! ¡Vamos! Un placer.